Rusia prohíbe la difusión del vídeo la inocencia de los musulmanes por considerarlo extremista El juez ha secundado la petición de la Fiscalía General y ha prohibido la película en todo el territorio de la Federación Rusa Las imágenes han provocado violentas manifestaciones en el mundo árabe musulmán que se han saldado con decenas de muertos